La rearticulación de grupos de derecha que impulsaron el golpe de estado el año 2019. Durante su intervención en el acto del segundo ampliado de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, que se realizó en Cobijapando, el presidente del estado, Luis Arce, advirtió que la derecha que impulsó el golpe de estado de 2019 pretende rearticularse, aprovechando algunas debilidades que estaría mostrando el movimiento al socialismo, por lo que llamó a la reflexión a las organizaciones sociales para entender la realidad nacional. En el interior de nuestro país todavía la derecha está ahí viva, los golpistas están ahí articulándose, la derecha golpista no ha sido derrotada, ganamos las elecciones, pero no hemos derrotado a la derecha golpista que todavía está ahí al frente y eso tenemos que conocerlo y entenderlo perfectamente para no equivocarnos en los siguientes pasos. En este sentido llamó a la unidad de todos los sectores sociales del país ante los intereses foráneos que pretenderían dividir y causar desestabilización social en el país. Ayer no más, en el departamento de Oruro, nosotros celebrábamos el primer año de Comunasor, una institución que se hace en base a la unidad de varios, de cuatro aires concretamente en nuestro departamento de Oruro. Y ese es el camino, hermanas y hermanos, que marcan nuestros mayores, nuestras marcas, que marcan nuestros pueblos indígenas originarios de nuestro país. Están gritándonos a viva voz que el mecanismo, el camino para derrotar a la derecha definitivamente es la unidad de nuestras organizaciones sociales. Si mantenemos la unidad de nuestras organizaciones sociales, el gobierno es fuerte. Y si el gobierno es fuerte, nuestras organizaciones sociales aún son más fuertes todavía. El mandatario dijo que hay intereses internos y externos, que buscan dividir a las organizaciones, pero que las bases sociales no lo estarían permitiendo y que eso es lo más importante para fortalecer al instrumento político.